Bien, vamos a enfocarnos en otro tema también muy importante, sobre todo ahora que ya se acercan las festividades navideñas y también de Año Nuevo, en donde muchos guatemaltecos, muchas familias van a tomar la decisión de comprar fuegos pirotécnicos y disfrutar a medianoche celebrando la Navidad y el Año Nuevo. Pues vea nada más porque usted no me dejará mentir que hace unos años empezaron a prohibir el uso y el comercio de los canchinflines, sin embargo, hay personas en redes sociales que los han estado comercializando de manera ilegal. ¿Cuáles serán las acciones entonces que va a tomar la Policía Nacional Civil con relación a la investigación que van a desarrollar para dar con todas aquellas personas que están vendiendo canchinflines de forma ilegal al momento de llegar a ser identificados? Nuestro compañero Alejandro Esquite nos tiene detalles al respecto. Adelante, buenos días. Bueno, compañeros, efectivamente, estimado televidente, como usted sabe, la producción, comercialización y venta de silbadores o también conocido como canchinflines está prohibida en nuestro país según el Acuerdo 28-2004 y también el Decreto 73-2007, en donde se establecen multas de entre 10 mil y hasta 50 mil quetzales por realizar este tipo de actividades. Y es que se tiene conocimiento que a través de redes sociales se ha estado comercializando este producto que es elaborado de manera ilegal. Es por ello que dentro de los operativos del Plan Belén ya se encuentran bajo investigación estos casos. Para conocer los detalles, nos encontramos con Edwin Monroy, quien es vocero de la Policía Nacional Civil y nos ampliará más esta información. Bienvenido. Gracias, Alejandro. Amigos televidentes, efectivamente, como usted muy bien lo ha indicado, está totalmente prohibida la venta o comercialización de los conocidos silbadores o canchinflines a través de un acuerdo gubernativo. Precisamente, pues, Policía Nacional Civil se suma a esta verificación en cuanto al monitoreo de redes sociales. En años anteriores, se tuvo conocimiento sobre personas que ofrecían estos juegos pirotécnicos o, pues, precisamente para el consumo de las personas. Sin embargo, sabiendo que hay una prohibición, Policía Nacional Civil da seguimiento y estricto cumplimiento a esto hoy. Nuevamente, se mantiene un monitoreo a través de redes sociales para verificar que, como en años anteriores, no hayan personas que quieran comercializarlo. Hacemos un llamado a la población. Por favor, si alguien tiene conocimiento de alguien que ofrezca este tipo de producto en esta fecha, que llame y denuncie. Policía Nacional Civil, el trabajo que realiza es un trabajo preventivo con la finalidad de evitar precisamente algún, en algún momento, alguna tragedia, un incendio. Y recuerden que también a través del Plan Belén que se desarrolla en distintos puntos, como en la terminal de la Zona 4, en la Avenida Las Américas, en la Zona 9, o puntos de distribución de juegos pirotécnicos o artificiales, se lleva a cabo esta verificación para ver precisamente que las personas que venden estos juegos no vayan en algún momento a comercializar los silbadores o canchinflines. Bien, Edwin, ¿y cuáles serían las vías de comunicación para que las personas puedan denunciar este tipo de hechos o también los perfiles en redes sociales que se dedican a vender este producto que incluso sabía usted que alcanza hasta 85 quetzales la caja de 20 canchinflines? Gracias, lo podemos hacer a través de la línea telefónica 110 a nivel nacional, a través de la línea confidencial 1561 o a través de redes sociales, PNC de Guatemala podría ser uno de los canales para recibir estas denuncias a las cuales, pues, por supuesto, se le estará dando algún seguimiento para determinar, confirmar y verificar si en algún momento hay personas que quieran realizar la comercialización de estos productos prohibidos. Bien, Edwin, muchísimas gracias. Y es que sabía usted que fueron dos eventos particularmente los que motivaron la prohibición de este producto. El primero ocurrió el 24 de diciembre de 2005 cuando cinco hermanos entre 12 y 13 años fallecieron en la zona 6 capitalina a consecuencia de un canchinflin que incendió su vivienda y un año más tarde, el 20 de noviembre del 2006 un incendio de grandes proporciones que dejó como saldo 18 muertos en el mercado la terminal fue el detonante para que la ley entrara en vigencia y así prohibir este tipo de producto. Esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana y con esto yo regreso a Estudio Central en Imágenes de Goulin, reportó Alejandro Esquité. Muchas gracias por la información, Alejandro. Definitivamente es importante que los guatemaltecos hagan conciencia sobre el riesgo que conlleva el estar comprando los canchinflines de forma ilegal porque si usted es sorprendido realizando estas acciones o quemando estos fuegos pirotécnicos usted puede ya quedar a disposición de las autoridades. Si bien recordamos, existieron dos tragedias que motivaron la prohibición de los silbadores o también conocidos como canchinflines y todo esto se originó desde el año 2005 y fue solicitada originalmente por la Procuraduría General de la Nación. De hecho, hay que tomar en cuenta que como todos los años en Guatemala está prohibida la venta de estos silbadores también conocidos como canchinflines y por ello ya no se escuchan justamente de forma frecuente en diciembre. Los pocos que se logran escuchar es porque son adquiridos de forma ilegal como le mencionábamos en la nota anterior. Sin embargo, hay dos tragedias específicas que motivaron la prohibición. La primera ocurrió la noche del 24 de diciembre de 2005 en donde cinco hermanos entre 2 y 13 años murieron carbonizados luego que un canchinflin provocara un incendio en su humilde vivienda ubicada en el asentamiento Santiago de los Caballeros en la zona 6. A raíz de esa situación se buscó que prohibieran los canchinflines a nivel nacional. El hecho conmocionó a todo el país pues mientras miles de familias celebraban la Navidad, imagínese usted, estos pequeños perdieron la vida de forma trágica. El día del entierro, el clamor popular era el prohibir los canchinflines o silbadores. Justamente en ese momento el gobierno de Oscar Berche manifestó interés en presentar una iniciativa de ley para su prohibición, pero la Procuraduría de los Derechos Humanos accionó legalmente para la medida restrictiva tomara vigencia de forma inmediata porque lo que no querían era que en las próximas festividades otra tragedia como esta fuera a suceder. El 30 de diciembre de 2005 se advirtió a los vendedores y un día después se realizaron decomisos y se impusieron multas a quienes no acataron esta prohibición. A pesar que ya existía la prohibición que era provisional en ese momento, según recordará usted, la situación no mejoró porque el 20 de noviembre de un año después, es decir, del 2006, un incendio provocó, provocado justamente por un canchinflin, dejó como saldo 18 personas fallecidas y la destrucción de 132 locales en el mercado de la terminal de la zona 4. Seguramente, pues, esta tragedia usted la recordará exactamente cómo sucedió porque imagínese, en el año 2005 y en el 2006 ocurrieron dos tragedias que marcaron fuertemente las festividades navideñas. Justamente el 13 de noviembre del 2007, ahora avanzamos al 2007, la Corte Suprema de Justicia levantó la prohibición bajo un argumento que no se podía limitar las actividades comerciales a solicitud de la Asociación de la Industria Pirotécnica, pero fue entonces el 13 de diciembre de ese mismo año, de 2007, que la Corte de Constitucionalidad resolvió de manera definitiva prohibir la importación, producción, distribución y comercialización de los canchinflines. Es desde entonces que los canchinflines están totalmente prohibidos en Guatemala desde el año 2007, pero, tal y como usted escuchó en el reporte de nuestro compañero Alejandro Esquite, hay muchas personas que están vendiendo los canchinflines de forma ilegal y lo están haciendo a través de las redes sociales, así que si usted no quiere tener problemas con la ley, pues, mejor evite comprarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!